Pablo Terán es vicepresidente de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo. Dice que el interior de las Fuerzas Armadas es un secreto a voces de un presunto mal manejo administrativo que el ISFA ha tenido desde su creación. El informe de la Contraloría, en el año 2002-2003, a los 10 años que ingresa, detecta más de 200 millones de dólares supuestamente desviados. Lo mismo ha ocurrido con las empresas que han estado a cargo del ISFA. Muchas de ellas incluso ya han sido liquidadas como resultado de la mala administración a Clara Terán. Lógicamente de los generales oficiales retirados, coroneles, qué sé yo, con sus familiares, que además de que salían ganando un soldazo iban a incrustarse en estas empresas y tenían dobles sueldos. Y es que para Terán, sargento en servicio pasivo, que cumplió con 29 años de servicio, su jubilación de 700 dólares que recibe no tiene ni punto de comparación con la que están ganando los oficiales en la actualidad. Por eso su criterio es que son esos los intereses que ahora habrían salido a defender. Esos están buscando réditos políticos. El caso del señor coronel Cobos. El caso del señor general Ernesto González. Pero su testimonio no ha sido aislado. La tropa somos 10 a 1 y nunca hemos tenido ni voz ni voto en el ISFA. Nosotros nos jubilaron en Sucre y otros se jubilaron en dólares. Ellos ganan 5 mil dólares y nosotros ganamos 720 dólares. Nosotros, la tropa, en especial los sargentos que somos el 80% que conformamos la tropa, no estamos bien remunerados en 2006 para abajo. Diferencias que para el experto en derecho Joaquín Viteri son muy claras. Mientras un oficial percibe 3 o 4 mil dólares de pensión, un personal de la tropa percibe una pensión de unos 800 o mil dólares como un monto alto. Actualmente los valores que reciben por jubilación los grados más altos de las tres ramas militares son los siguientes. General del Ejército, Almirante o General del Aire, 4 mil 892 dólares con 80 centavos. General de División, Vicealmirante o Teniente General, 4 mil 715 dólares con 4 centavos. General de Brigada, Contraalmirante o Brigadier General, 4 mil 497 dólares con 68 centavos. Pensiones que también tienen gran diferencia si se lo relaciona con los límites de jubilación civil. Es decir, no puede haber pensiones que superen los mil 700 dólares. Hay prácticamente una limitación en lo que se refiere al sector civil. En cambio en el sector militar, no. Pablo Gran, se asustaba. Que generales como Ernesto González tengan un sueldo mensual por jubilación de 4 mil 892 dólares. Él se acuerda ahorita de la tropa. Cuando el señor General González estuvo de jefe del Comando Conjunto, prohibió dar informes, oficios sobre los excombatientes del Alto Cenepa. Alec Llanos, Ecuador TV.